un string es un string y un list es un list esto equivaldría a decir que un racimo de uvas es un racimo de uvas y una caja de racimo de uvas es una caja de racimo de uvas pero ambos tanto string como list comparte que son secuencias es decir que nuestro ejemplo de las uvas un racimo de uvas se puede secuenciar de uva en uva y una caja de racimos de uvas se puede secuenciar de racimo de uvas en racimo de uvas ahora al ser secuencias de elementos quiere decir que después de él un elemento puede venir otro elemento y así hasta agotar todos los elementos de la secuencia se puede ver como la cinta de una película de cine la película es una secuencia de fotogramas y cada fotograma es una imagen estática donde cada fotograma es un elemento de la película cualquier cosa que sea una secuencia tendrá un comportamiento parecido en python son secuencias los strings y las listas pero también los sonoros como las tuplas y los rangos volviendo al ejemplo de las uvas se podrá seleccionar una uva del racimo por su posición o un racimo por su posición en la caja se puede contar las uvas del racimo o contar los racimos que había en la caja inmediatamente también ofrece saber si un racimo tiene cierta uva o si la caja tiene tal racimo entre otras bondades una secuencia es un iterable que tiene índices en cada elemento un listado tiene un índice para cada elemento que va desde la posición 0 a la cantidad de elementos menos 1 y un string como también es una secuencia tiene su propio índice donde cada elemento es cada una de las letras que componen el valor del string lo que quiere decir que podremos acceder a cada una de sus letras por la posición que ocupa el texto y la gracia de que algo sea una secuencia es que comparten la misma manera de funcionar por lo que aprendiendo el funcionamiento de la secuencia sabemos usar a la vez tanto el tipo de datos string como el tipo de datos lista en python existen varios tipos de datos que pueden ser secuencias como string que son los textos list que son las listas de elementos range son series numeradas o tuple las tuplas que es una variante de listas estáticas entre otros cada uno de estos puede tener sus propios comportamientos exclusivos pero aquí nos centraremos en los comportamientos de las secuencias que son los mismos para todos comparten dicha manera de funcionar supongamos que tenemos cualquier secuencia puedes elegir la que quieras un string un listado un rango o una tupla yo aquí elegiré una lista con elementos de tipo string cuyo primer elemento es texto 1a el segundo 2b luego 3c y por último 4d y esta lista la guardaré en la variable lista de textos como todas las secuencias tienen su índice empezando por cero hasta el número de elementos menos 1 el índice marcará la posición del elemento en el listado en este ejemplo cada elemento del listado ocupa una posición por ejemplo el elemento 1a en la posición 0 o el elemento 3c en la posición 2 si trabajáramos con strings cada letra ocuparía una posición si trabajásemos con range cada número de la serie ocuparía una posición si queremos seleccionada si queremos seleccionar un elemento por su índice utilizamos la notación entre corchetes después de la secuencia para elegir dicho elemento en este ejemplo queremos seleccionar la posición 1 del listado guardado en la variable lista de textos en la posición 1 está el elemento que tiene el valor 2b el cual podremos extraer y guardar en una variable que he llamado mi elemento hay que tener siempre presente que la selección de no modifica al listado original sólo devuelve el valor seleccionado también podremos seleccionar desde el final de la secuencia si utilizamos números negativos el menos 1 será la última posición el menos 2 el antepenúltimo y así con todos hasta el primero en este ejemplo queremos seleccionar el último número con lo que escribiendo entre corchetes el número menos 1 ya lo tendríamos y la última posición que hemos elegido con el menos 1 tiene el valor 4d que guardo en la variable mi elemento para poder utilizar más adelante también se pueden seleccionar varios elementos de la secuencia si escribimos entre los corchetes primero la posición desde la que queremos empezar la sección el signo de puntuación de dos puntos y en cuál posición queremos terminar la selección siendo esta última excluida de la selección en informática se suelen excluir casi siempre el último elemento de un rango por ejemplo cuando seleccionas en un ordenador una frase con el cursor siempre hay que seleccionar una posición más allá de la última letra para indicar que quiere seleccionar seleccionar desde el inicio de la selección hasta el final de la selección menos una posición lo mismo ocurre cuando se quiere terminar un número con muchos o infinitos decimales como es el caso de los números o fechas por ejemplo en las fechas para indicar que quiero seleccionar desde el 1 de enero hasta el 31 de enero a última hora de la noche que serían las 23 horas 59 minutos y 59 segundos directamente es más sencillo seleccionar el 1 de febrero y se excluye esta fecha del resultado de la selección o con números con decimales si por ejemplo quiero seleccionar desde el 1,0 hasta el 9,9999 infinitos nueves se simplifica seleccionando desde el 1 al 10 y se excluye este 10 del resultado devuelto en el ejemplo que tenemos delante quiero seleccionar desde la posición 1 a la 2 del listado de textos pero como la última posición está excluida tendré que seleccionar la posición 3 para seleccionar desde la posición 1 a la 2 esto nos devolverá una secuencia del mismo tipo que la inicial con los elementos seleccionados en el ejemplo guardaré en una variable llamada elementos el sublistado con los elementos seleccionados 2b y 3c si queremos que nos devuelva desde un elemento hasta el final de la secuencia simplemente escribimos entre corchetes desde la posición que queremos empezar y dos puntos sin nada detrás este tipo de selección viene bien para quitar cabeceras que no nos interesen en este ejemplo queremos seleccionar desde la posición 1 hasta el final con lo que escribo después del listado unos corchetes y dentro un 1 y 2 puntos y nos devolverá un listado con los elementos 2b 3c y 4d de manera análoga podemos seleccionar desde una posición hacia el principio teniendo en cuenta que la posición final va a estar excluida y que empezará a seleccionar elementos desde una posición anterior hasta el primero otra cualidad de las secuencias es que se puede averiguar su longitud es decir la cantidad de elementos que contiene para obtener la cantidad de elementos de una secuencia se pasa la secuencia como parámetro al método LEN del letreado LEN de longitud LEN en inglés para nuestro ejemplo le pasamos la lista de textos ALEN y obtendremos la cantidad de elementos del listado que es T4 es muy útil saber si una secuencia contiene un elemento y esto se hace mediante la palabra reservada de Python IN IN para si contiene y su opuesta NOT IN para si no contiene simplemente escribiendo el elemento que queramos comprobar si está dentro por ejemplo el string 2b la palabra reservada IN y la secuencia que en este caso es lista de textos si 2b existe como un elemento de nuestra secuencia devolverá TRUE en caso contrario FALSE y al revés si queremos comprobar si un elemento no existe como en nuestro ejemplo el 0x sería con NOT IN seguido de la lista de textos en este caso si no existe devolverá TRUE y FALSE si existe tal como están definidos ahora la comprobación de variables devolverá para ambos casos TRUE ya que 2b existe en la lista de textos y 0x no existe en la lista de textos si intercambiamos los valores podremos comprobar como ambas comprobaciones salen FALSE ya que preguntar si 0x existe en la lista de textos es mentira FALSE y preguntar si 2b no existe en la lista de textos también es mentira pues existe por lo tanto FALSE puede sernos interesante conocer la posición en el índice de un elemento aunque ojo si los elementos están repetidos ya que solo devuelven la primera ocurrencia en este ejemplo queremos saber que posición ocupa el elemento 3C y guardaré en la variable que he llamado posición el resultado del índice que en este caso es 2 otra función de secuencias que resulta útil es la posibilidad de invertir todos sus elementos para ello se utiliza el método REVERSE directamente aplicado sobre la secuencia es decir la secuencia un punto y el método REVERSE con dos paréntesis al final lo que hará es cambiar todos los índices el elemento que estaba en la posición 0 pasará a ser el último el que ocupaba la posición 1 irá a la penúltima y así con todos los elementos en el ejemplo tenemos el listado 1A, 2B, 3C y 4D y cuando se invierta se intercambiarán las posiciones del 4D con el 1A y del 2B con el 3C este método REVERSE invierte la posición de todos los elementos de la secuencia en cuanto se ejecuta y es importante recordar que desde ese momento la secuencia quedará invertida en este ejemplo lista de textos seguirá invertida para el resto de la ejecución a menos que se vuelva a utilizar REVERSE voy a cambiar de ejemplo de secuencia a uno de tipo string con el contenido CANASTA con este string podemos hacer lo mismo que con un listado ya que cada elemento del string es una letra con su índice en este caso quiero utilizar la función de las secuencias COUNT que lo que hace es contar el número de veces que contiene un elemento que le pasemos para el string CANASTA que lo guardo en la variable TEXTO quiero contar las veces que contiene la vocal A al ejecutar el programa nos devolverá que tiene tres veces A existen algunas operaciones que se pueden aplicar directamente con secuencias la operación de concatenación se realiza mediante el símbolo MÁS y a ambos lados dos secuencias del mismo tipo es decir podremos concatenar dos strings o dos listados pero no un listado con un string en el ejemplo tenemos una lista de frutas y otra de verduras queremos todos los elementos de ambas listas en una sola lista que llamado frutas y verduras también se puede utilizar el operador de multiplicación cuyo símbolo es el asterisco donde el elemento de un lado es la secuencia y el del otro un número entero con las veces que queremos concatenar la secuencia útil para inicializar variables que sean secuencias por ejemplo podríamos inicializar un listado a ceros o anones o como se ve en el ejemplo un listado con tres elementos que son la letra A en todos los casos o crear textos de la misma letra seguida por este ejemplo cinco veces seguidas ю y una de las veces que se usan los casos que se nos danse como la letra A en todos los casos de la letra A en todos los casos de la letra A